La victoria de Liverpool de visitante en el parque Capurro por la última fecha del torneo clausura 3 a 0 el triunfo del conjunto Negri Azul frente a Fénix. El equipo de Capurro buscando puntos para el colchón para la próxima temporada y despegarse un poco de esas posiciones en tabla de descenso. Liverpool preparándose para la definición, para la final. Tenía un poco más la pelota el equipo local en esos primeros minutos, pero le faltaba puntería. Buenos remates, intenciones de Alfaro hasta que comenzó el equipo Negri Azul su reacción y a apoderarse directamente del trámite del partido. Mano de Alves, el penal lo genera Thiago Vecino, lo define también el número 9. Requena le adivina el palo, convierte Vecino el 1 a 0. La pelota va a la izquierda, hacia ahí va el arquero, pero fue muy bien dirigido el remate por parte del centro delantero Negri Azul con la potencia necesaria. Por lo tanto, hacia ese lugar llegó el arquero, pero no pudo contener. Se ponía en ventaja Liverpool cuando quizás no tenía tanto la pelota como su rival. Sin embargo, a partir de ese momento el trámite fue todo para Liverpool. Liverpool, acá aprovecha Thiago Vecino, el error en la defensa, pelea la pelota y define muy bien. Aprovechando también su momento en el campeonato. Llega tarde, Juan Alves pisa el balón, se cae. La pelota le queda servida para que Vecino defina y ponga el segundo a esa altura ya lapidario para el trámite del juego. Los tres goles del partido llegaron en el primer tiempo. Este es el segundo penal que marca Santiago Mota. Falta de Rodrigo Cabrera contra Alan Medina. La definición de Vecino, buscando ahora el otro palo, el palo derecho del arco de Requena. Bien ejecutado otra vez. Anticipaba hacia dónde iba la pelota del arquero, pero esta vez ni llegó a tocarla. Para poner el tercero para el conjunto de Jorge Bava, que de ahí en más dosificó las acciones. Buscó de qué manera mantener el resultado. Tocó el balón, se defendió con la pelota y vio cómo Fénix llegaba. Acaso esta, una de las más cercanas al gol por parte del equipo de Payas. El remate de Pereira y la intervención con una mano de Lentinelli. Fue uno de los que más quiso Ignacio Pereira. Final del partido 3 a 0, la victoria de Liverpool.